Bueno chicos, bienvenidos a un face to face... ¿Cómo se llama? ¿Se me ha olvidado? Face to face... Cubic, cubic, prueba de cubic o algo Oye, oye, no, no va, eh No iba, bro, no iba Olo, 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, brother? Nah, está más... Hostia, ese es como mi coche Se ha copiado, oye No te comies, tontito Ah, no, ese es más feo, hombre Buena, eso, face to face... Rubic Yo repito en plan, vamos a ser amigos No quiero problemas Ah, vale, vale, es cortito, es cortito, me gusta Me gusta lo que me gusta, eso sí Me va a explotar la cabeza Baby, no me llames No, relaja, cuidado, tontito No creo que lo haga, ¿no? Ah, vale, es serio, es serio Qué guapo Que no me empujes, pesado Madre mía, qué buena cosa Por primera vez en la vida Hago algo bien Vale, 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 yo no me caigo Soy inmortal, cabrón Buenísima, niño Perdón Es lo que hay Haber estudiado Coche de rampa Hostia, bro, no le cambié el color aún Yo tengo que cambiar ¿Lo he tirado? No, bro No he tirado Una pregunta Porque a mí siempre me sale la ambulancia de color blanco Creo que en todo lo que llevo jugando a este juego No me ha salido nunca roja No lo entiendo Bien jugado Vale Buenísima Buenísima, chavales ¿Cómo no la marcamos, eh? Voy a ser y si me llegas a tirar Vamos a hacerlo De forma épica ¿Queréis ver cine? Hoy es vuestro día Vais a ver Denle like Y suscríbanse Voy a explotar Porque es algo Bueno, pero me iba a caer Al final de cuentas Es lo mismo Sergi seguro que lo hace también 100% No cabe duda No cabe duda en mis fallas En mis fallas Perdón Te acabo de salvar la vida, eh A Sergi le ha molado asaltar Por lo que veo Porque no se lo pasan Y aunque le paguen Sí Mátame, mátame Ay, qué tontito 10 puntos de 23 Nos quedan 3 Se ha matado El vecino se ha acabado de matar Yo no sé Qué cojones Es que hay una casa Abajo mía Que yo no sé qué le pasa Tío Pero la gente está un poco loca En plan Como que pegan golpes Y todo No sé Es todo muy raro No estás bien Ha pegado otro Está cabreado Lo he tirado ¿Te imaginas? A ver No, no me suena a ningún Jimmy Es Jimmy Los cojones Flipas, eh A mí me da igual Que pegue golpes Pero cuando a mí me retumba Pues a lo mejor le pego yo uno Ah Suspule Motherfucker Hostia, ese se lo han llevado ¿Veis un coche de rampa? Yo también Y me la pela ¿Y este también lo veis? También ¿Y este lo veis? ¡Sergi! ¡Qué asco me has dado! Eso le ha dejado la novia O el novia Es que en esta vida Nunca se sabe ¡Ay! Mira, mira, mira ¿Cómo tira para atrás? Vale Corre 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 Vale Voy primero, eh Voy primero No me gusta esto ya Por el amor de Dios Tu padre Tío Me tiro media hora Intentando solucionarlo Para que luego Aparece Parguela Y me tire Qué asco de persona Me la dio cargo Vale ¿Vale? Por más que esto no frena, eh Vale Vale, vale Si estoy concentrado A la vez que estoy escuchando Lo que pasa Vale, vale, vale Casco me da la lluvia De repente se pone A diluviar Madre mía Cuidado Y no se mueve Y no se mueve Espectacular Espectacular ¡Hostia! Ah, vale, vale, vale Estoy programando la jugada ¿Vale? Venga, Sergi Que me pillas Tontito Madre mía Me he pasado mal, eh Ya está Me tiran Y ahora me va a escoltar Seguro Quiero coche turbo Quiero... ¡Hostia! ¿Dónde ha ido ese? Ahí dale espacio, cabrón ¿Toma, paramos por ahí? Pues yo voy por aquí, tío No te preocupes Mira ese ¿Dónde va? Madre mía Cómo está últimamente la cosa Gente Cómo está últimamente la cosa Cómo está últimamente la cosa Vale Vaya trompo, eh Pues nada Seguimos en primera posición Está más claro Que clarinete O el tanque ahora, bro El tanque es muy duro Pero a la vez muy blando Ay, he intentado dar con la puntita ¡Cúbreme! Hostia, tanque contra tanque Hostia ¡Sergi! ¿Estás ahí? Mi espíritu sí Pero yo no Me imagino ¡Esparta del medio! ¡Bringao! Voy a llamar ¡Tara a todos! ¡Escítame! Mira, qué culpa tengo Bueno, por eso digo yo Vale Sergi va segundo otra vez, eh Nada, pero le llevamos un punto de diferencia Llevaba media hora frenando, eh ¡Qué asco, tío! Si lo hubiera visto antes Hubiera frenado Vale Vale A esto le falta una rueda ¡Eh ¡Hermano! Me voy a meter un dedo en el culo ¡Ah! Me lo he metido ya, chicos ¡Ah! ¡Qué placer! ¡Esparta tonto Sergi, me estás dando asco Me vas a comer la punta del nepe Sergi, ¿dónde estás? Que hoy no llega Hoy no llega Sergi Hoy no llegas Me has tirado Bueno, te voy a dejar llegar Que no se caiga Que no se caiga, por favor Que me putea a mí encima ¡Corre! ¡Corre, marioneta! Tranquilo No te la lío Coche turbo Lo sé Sí, míralo Ya está activado Turbo Sí, me masturbo ¡Ah! Me lo voy por aquí No Hostia Hostia No le da tiempo No le da ángulo No le da ángulo ¡Ah! ¡Tío! ¡De verdad! Ya me ha adelantado El parguera Bueno, era mentira Vuelve para atrás Ratón del espíritu Me pita, ¿sabes? Me pita en plan Tú Tienes La culpa Ay, qué gracias Gracias, gracias Me acordaré de la rueda Que dejaste en el camino Coche turbo, ¿eh? Huele, huele Huele a coche turbo Huele, huele, huele Gente, huele, huele Huele, huele Huele, huele ¡Ah! ¡Gente! ¡Ah! ¡Gente! Me pueden flipar conmigo Tranquilos que no me gano ¡Ay, mierda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se me está liando! Me tuve lo nervioso Sergi de mierda Va en bici, ¿eh? Nada, ya no reaparece Es lo normal, ¿no? Me cago en todo Toda la pinche carrera primero Para que me gane ahora, tío Es que de verdad Es que de verdad Hay Imposible life ¡No lo cojas! ¡Ay, qué tonto que eres! De verdad Si hay lo que voy a hacer Me voy a subir a un camión Me da pena Oye, espero que tiréis a la bici, ¿eh? Es lo mínimo que podéis hacer Tranquilos Que me voy a tirar yo En cuanto os despistéis Me he tirado ¿Cómo salta esto? ¡Mira un coche! ¡Mira un coche! ¡Mira un coche! Casi a coma, tío De verdad ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¿Qué viene? ¡Ay, qué bueno que eres! ¡Casi, pero no! Hola, buenas tardes ¿Qué tal, gente? Nada, yo venía a cabo la carrera Venga, tontito Hoy no Pero mañana sigue así Pues nada, chicos Me lo he pasado muy bien Me ha gustado La gente se ha comportado En lo que cabe Los he trolleado Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós!